Lo mejor fue que ganamos Salimos de esa mala racha, lo dije temprano que la temporada de los Tigres de Licea Me empezó hoy, seguir adelante, ya los otros están en el pasado ¿Te sorprendió lo bien que se vio tu swing, lo rápido, siendo tu primer juego? Sinceramente, como lo dije, le quiero dar gracias a todos los coaches de los Tigres de Licea Que los últimos días se han bajado conmigo, viniendo temprano, tempranito Y trabajando en eso, y para que este día se haga realidad Ale, como otras grandes ligas, hablaste con los compañeros de Licea La situación que ve el equipo, para ver que pueden hacer para clasificar finalmente a ustedes No, yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes Que la temporada empezó hoy, que ya lo que estaba pasando Eso no podemos seguir pensando en el pasado Seguí mirando hacia adelante y todavía quedan muchos juegos ¿Viene como un líder del equipo de Licea y cree que alguien tiene que tomar la rienda de ese club? Sí, definitivamente que sí, y creo que desde hoy ya todo cambió Tú te viste la armonía desde el primer inning, de que salían al terreno hasta el final del juego ¿Con conversaciones con los muchachos más jóvenes? Cuéntanos algo de lo que haya dicho Que haya hablado con uno de ellos No, eso mismo, yo le dije a todos Ustedes ven lo que pasó ya ayer El juego que perdimos, ya eso está en el pasado Hoy tenemos un juego importante Y mañana, ya el de hoy Cuando entremos y nos bañemos, también se queda atrás Y tenemos otro juego mañana, si Dios quiere ¿Estará jugando la defensa en algún momento? Sí, sí, sí Vamos a esperar a que las piernas se me suelden un poquito Ale, tú dices que mañana o el jueves estarías jugando la defensa Pero solamente como shortstop o también tercera base No, solamente como shortstop Porque eso es lo que ellos me mandaron a jugar Y cuando venga ayer y vamos a ver como nos tuneamos ¿Tú entiendes? Porque él y yo tenemos buena relación ¿En el truco para que el sur te hubiera bien hoy? Y con tanto tiempo fuera de vuelta Oh, mantenerme encerrado, el hombro de adelante ¿Tú entiendes? Que venga de una operación y me estaba dando un poco de problema Gracias a Dios, trabajamos eso esta mañana De dejarlo ahí el hombre y tirar la mano Ale, tú franquices de toda la vida Los malos, antes del cambio, este año los doyos Ahora hace un cambio, salen de reyes